1. 2. 2. 1. 2. Ha, 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 ha. Ahí vamos. 2º Pascale 2º Pascale Pascale RAMA MISSION ACOMPLICION Hay que ir a la perla de boquita 2º Pascale 3º Pascale 2º Pascale Ya andamos quedandonos ahi Ahí viene otro Aquí donde esta cortado Aguas aquí Hay un novio ahi Ahí viene Ahí viene Ahí viene